De pequeño, crees que el universo gira alrededor de ti. Crees que siempre te van a proteger y a querer. Pero, un día, te das cuenta de que no es verdad. Porque cuando eres un niño y estás solo, los monstruos ven que eres débil. Y ni siquiera los ves venir. Hasta que es demasiado tarde. Ven, cógelo. Mi abuelo cree que esta ciudad está maldita. Dice que todas las desgracias que pasan aquí son por una misma razón. Algo maligno.